Cuando se enamora uno es tan distinto Sientes que caminas volando entre nubes Mi corazón late que quiere salir A entregar sus amores Déjate llevar por tu corazoncito Y te enseñará el camino del amor Si de pronto sientes que te late y late No podrás escaparte Y este es el estilo y el sabor Y regresó la legendaria Chulis Y el sonido validoso, la maravilla New York Alguien ya te echó tu corazón Y eres prisionero del amor Vas a sentir que tú volarás Y serás distinto como yo Alguien ya te echó tu corazón Y eres prisionero del amor Vas a sentir que tú volarás Y serás distinto como yo El saludo es para los hermanos Sánchez Publicidades Chicano en Brooklyn Déjate llevar por tu corazoncito Y te enseñaré el camino del amor Si de pronto sientes que te late y late No podrás escaparte En Manhattan Jennifer Estudillo Báilalo con el chico de amarillo Alguien ya te echó tu corazón Y eres prisionero del amor Vas a sentir que tú volarás Y serás distinto como yo Alguien ya te echó tu corazón Y eres prisionero del amor Vas a sentir que tú volarás Y serás distinto como yo Alguien ya te echó tu corazón Y eres prisionero del amor Vas a sentir que tú volarás Y serás distinto como yo Alguien ya te echó tu corazón Y eres prisionero del amor Vas a sentir que tú volarás Y serás distinto como yo Póngale sabor Anthony Simón El legendario coqueto En Don't River, New Jersey Quinterna Grupo Quinterna Grupo Quinterna Grupo Quinterna Ven